Salam y salam al asalim al-anbiyah y al-mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa tabi'ina wa mantabiam wa utada bihadihim wa tafa atharamilaimidin Primero damos la bienvenida a nuestros invitados que normalmente no tarda la sheikh a llegar a la sala y el traductor está con nosotros para traducir algunos conceptos que les podría interesar, pero normalmente no debemos seguir hablando lo que, bueno, ya hay mucha gente que no entiende, bueno, no entiende lo que está hablando pero vamos a ver, es ahí, realmente hay algunos conceptos y entonces gracias por venir con nosotros en nombre de la comunidad porque eso es la convivencia que lo que hemos dicho y hablado la gira que hace Chirich Mamon es muy importante porque hemos parado en una gasolinera y en Gergala, no sé cómo se llama Gergala de Almería y nos hemos coincidido con el alcalde que es dueño de la estación y bueno, se acercó a nosotros y pidiéndonos quién somos y bueno, entonces que hemos hablado con él diciéndole que normalmente nosotros estamos aquí porque tenemos una comunidad muy grande de musulmanes, senegaleses que gracias a nuestra presencia siempre le estamos recordando de tener un buen comportamiento y saber vivir en la diversidad y respetar las leyes del país y entonces ya he dicho que la consecuencia de esta gira que normalmente los senegaleses mayoritariamente se comportan bien trabajan, rezan y viven en la solidaridad pero normalmente lo que hay en las comunidades extranjeras que están en España en drogas y en la delincuencia normalmente bueno, antes no había pero ahora, pero si comparamos con las otras comunidades africanas los senegaleses Senegal tiene, bueno la mínima porcentaje de los delincuentes y los narcotraficantes porque son gente trabajadora y que quieren algo siempre pedimos a los senegaleses de comportarse de trasladar lo que quieren bueno, en su comportamiento y su convivialidad entonces bueno ya son dos pequeñes palabras que quería comentario antes de empezar de seguir la charla bueno cuando me gustan que me gustan de la noche y que me gustan y que me gustan 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 de la noche 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 que me gustan de la noche 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 que me gustan de la noche 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 de la nos將 naviguelle de la noche de la noche de la noche de la noche de Amen .. de la noche de la noche de notreиль ne m'ont pas Nos hemos visto que se leicen en ese lugar en todos los niños, y nos estábamos con la madre. Con todas las personas que se hicieron puestes y se hicieron más justos y anunciaron la madre. Cuando ellos fueron las cosas de ellos, las personas fueron protegidas, pero también su madre la dijo. La madre fue con sus y la madre. Nos hicieron los hijos, con sus hijos, de la madre y comenzó a metértice por la madre. Así que es así. La primera es la que se dice que todos los jóvenes se encuentran en su vida. La primera es la que se dice que todos los jóvenes se encuentran en su vida. Pero todos los jóvenes se encuentran en su vida. Y quizás son que Mathias se debe hablar sobre sus conscientes y soul lasts con su hijo de materias, sus solos sobre la dejericioteles y compris el futuro y el siguiente diciendo en pos men tera, Shiel, si h begin.. la vida, loco, y a algo que se mantiene nunca más, porque, en ese momento, se mantiene la mente. Porque lo que nos dicen es de verdad y garantía. Por supuesto, nos faltan a un poco de tiempo. Cuando se dieron a los comentarios, hay gente que nos dicen que son carácter a tanto es de lo que se les interesa, nos intereses, que nos dicen son arraigató, y decirles alcorán que es el corazón. se dice que el Corán se hacía mucho más. La palabra es que nuestros hijos se habla. Pero, los que nos interesan son, la gente se hacía mucho más fácil, la gente se había dicho más bien, la gente se había visto más bien. Y nosotros, quien nos dice e y hablamos de nuestros hijos, que a los hijos que nos dicen, es que necesitamos un montón de cosas. Los amigos nos dicen sobre sus intimidades que se han dejen, no dibujar, no tienen que serg dura y la pena en responsabilidad. No hemos hecho eso, en el caso, a lo que todos ellos afirman todos. Pero no hemos jugado a la caja de las cosas que no hay problema con la ciempa de la que no hayuks con sus. Porque principalmente, hay que decir que a los honrados que noolinan a la gente en el Señor, oيلan a la corazón y a la gente en el Señor. Pero acá estamos enseñando a la palabra que salga el abdíñe abduñal a la Fe Jalí en el Núñor. Todos se conocen a su vida y se conoce a su vida. Entonces, los hijos sonidos sonidos. Cuando se dice que todos los hijos sonidos sonidos sonidos. Los hijos sonidos sonidos sonidos. Los hijos sonidos sonidos sonidos. Ahora transmitimos nada. El cuarto de la palabra que dice, no podemos destruir la palabra de Dios, se mantiene asurada. Nos İstanbul Botha dice, que se transforme a la palabra de Dios, a la palabra que se saliera en susласт Nakare, en la obecidad de Dios. Porque es el que se sienta en Dios, el que se mantiene siempre a un mundo, es así. no me comporta, lo que no se puede conseguir que lo que no se puede conseguir si te lo hariculas, debes caer. Si te lo hariculas, te lo hariculas en vista y lo hariculas y a la mejor manera, y le hariculas, y a la mejor manera, y a la mejor manera La palabra de Dios. El hombre tiene que tener un buen trabajo, el dinero tiene que tener un buen trabajo, y el dinero tiene que tener un buen trabajo. Los hombres se dicen, me han quedado y me han quedado, y no me han hecho en mi camino, pero no hay importancia, no hay solo. Yo siempre me he dicho, insistí aquí, que los hombres les han hecho para que se salga y se salga. Los hombres les han hecho para que se salga. Si se salga, se salga. Y eso es lo que se dice que hay algo que hay que tener importancia. Pero eso tiene que ver el resultado. Así que no se acercó a la tierra, el que se acercó a la tierra de la tierra. Aquí en España, no nos fuentes desde 1982. Desde 1982, nosotros nos fuentes. Pero yo me dije que nosotros debemos acercarnos. Si nos fuentes nos fuentes nos fuentes nos fuentes nos fuentes nos fuentes nos fuentes. Porque sabemos que no hay un objetivo que nos fuentes nos fuentes nos fuentes. Y nos dicen que Nassara, Tura, en el que yo les digo. Si te voy a hablar, yo voy a hablar de Nassara de todos los que nos dicen. Nosotros que nos dicen Nassara, ¿est-ce que si tú te haces un buen tiempo? ¿Est-ce que si tú te haces un buen tiempo, un talibas? ¿Est-ce que nosotros continuaremos a un buen tiempo? ¿No le hablo? Normalmente. Eso es la pregunta que nos dicen. ¿Tú que después de esto decidimos que después de nosotros empezamos a continuado? Entonces, todos están y se suntiendo. Mientras que juntos se ponen a después, al que hay quien conoce, los hombres se vieron que fue con gente. Los hombres se han informado y se han informado a una persona que se han informado y se han informado. y se le ha como un hombre que tiene que hacer. Pero si se le hagan, se ve que se le hagan y se hagan y se hagan y se hagan a la misión 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 de los niños. Eso es lo que nos hicimos. No podemos hacer nada. No es algo así. No hay un poco que nos sentimos en comentarios que las mujeres pueden decir que pueden ser caras sus, porque es un futuro en un mundo que se sabe, pero me gustaría deciros a vos tres cosas sobre todo el que la gente le dirá en ses lentes. Entonces el lente es la conciencia de la Biblia de Dios, y a todos los que se encuentran en el mundo. Pero no hay nadie que se encuentran en el mundo. Pero no hay nadie que se encuentran en el mundo. Porque la gente que se encuentra en el mundo.